Un inquietante pregunta recorre España, Paña, ¿qué será lo próximo que suba el gobierno? Parece que ahora son las recetas, Zetas, pero nada, es descartable, Tablet, sobre todo... Perdona, tronco, me das 20 duritos para... para tapar el agujero de los presupuestos. Pero usted es Rodrigo... Voy de incógnito, como se puede ver en este gráfico. Claro, claro. Venga, tío, enrrollate con los 20 duritos, es mejor pedir que quitárselo a un pensionista o robar, ¿no? Enrrollate, tronco, que te lo estoy pidiendo bien. ¿Pueden poner ustedes un impuesto a los niños? No sé, una tasa de crecimiento, por ejemplo... Tronco, no me vaciles, que estamos nerviosos y podemos aprobar cualquier cosa, ¿eh? No me vaciles, que estamos con el mono, como se puede ver en este gráfico. Vale, 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 vale. Les hablamos ya de otra cosa, mayormente...